Unidos construyendo, es San Carlos que queremos entonces es una oportunidad que esperamos que todos los muchachos de estos grados y aprovechen esta oportunidad y que los padres de familia nos apoyen para que realmente veamos en San Carlos una mejor calidad en la educación Unidos construyendo, es San Carlos que queremos